La primera decisión de inclusión es avanzar, me parece que genera el municipio de Punta del Este a través de su convención de desarrollo social, esta actividad donde participan 8 ONG del departamento donde le dan una oportunidad a gente con capacidad diferente, entonces el municipio de Punta del Este junto con la dirección de políticas inclusivas, generamos esta actividad donde se le da la oportunidad de presentar esos trabajos que hacen todo el año, también el compromiso que tienen las ONG y también el trabajo que hacen los padres, hay que destacar el trabajo que hacen los padres y hay que tener empatía y brindarle la oportunidad como se le brindó en este momento de tener un día de actividades, un día de alegría, un día de festejos y también mostrar el trabajo que hace el Udante todo el año, así que agradecido por el apoyo a la dirección de políticas inclusivas y bueno, esa propuesta que vino de una vecina que trabaja en una comisión del municipio hoy la estamos llevando adelante. Seguimos avanzando en accesibilidad y en oportunidades, en oportunidades laborales en todo tipo de... entonces este evento se desarrolla a instancias de saber qué hace y qué actividades realiza cada ONG del departamento nos encontramos muy contentos porque además hay participación de todo el departamento todo lo que realmente realizan a lo largo del año y todo lo que ofrecen también porque hay un montón de herramientas que de repente los padres no conocen pero que realmente están para seguir incluyendo y avanzando en accesibilidad ese es el objetivo de este evento y agradecemos profundamente la iniciativa del municipio de Punta del Este por invitarnos a participar y por poder coordinar todo este tipo de actividades en equipo. Este proyecto fue creado por una de las señoras integrantes de la comisión de género y sociales y así caminó para adelante y hoy estamos en esta instancia y en esta representación que es sumamente importante de donde la alcaldía del municipio de Punta del Este respalda la acción tal es así que Juana Guerra va a tener un espacio en la plaza de los artesanos de Punta del Este así que eso es ya un éxito de lo que es hoy este evento y bueno, en este evento queremos, es la primera edición, continuar con esto a través del tiempo Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro